Y muy bien acompañadas, ellos han venido por un motivo muy especial, este año que es tan especial para nosotros, cumplimos 50 años de concurso, como habéis podido ver en los vídeos que estamos proyectando entre agrupaciones, son muchísimas las que han subido a las diferentes tablas de los teatros que tenemos, son miles los componentes que se han dedicado a esta fiesta. Este año es también muy importante para aquellos que han participado durante la mitad de esa historia de concurso, 25 carnavales sobre las tablas, por eso la AFI se siente feliz y orgullosa de hacer la entrega de nuestra insignia de Gran Vía de Oro. En esta ocasión, este año, serán 5 grandes carnavaleros y más difícil aún, también 2 agrupaciones que se han mantenido unidas durante tantas ediciones. Hoy aquí vamos a entregárselo a 4 de ellos, y bueno, me gustaría que recibieran con un fuerte aplauso a Carmelo Otero Cruz, Rafael Morillas Soler, José Cárdenas Cabalera y Juan Gómez Martín. Bueno, nos parece importante hacer un pequeño repaso, un breve repaso por la trayectoria de estos grandes. Voy a comenzar, si ellos me lo permiten, seguro que sí, voy a compartir los currículums de Tumbi y Morillas, porque bueno, casi desde el principio se han mantenido juntos, son compañeros, los conocemos todos. No son muy grandes físicamente, no son muy grandes físicamente, pero sí lo son interiormente, y tienen una mente muy delegiada. Sorpresa de Sorolla, año 92, primer año del Morillas, si no me equivoco. Como Sarte Novea, primer año del Tumbi. Consiguieron juntos en Mercheo, Gastá, iba a Sartá, me contestó, ahí empezaron ya los dos juntos, correcto. En el Corral parecían tontos, más vale pájaro en mano y sigo lo mejor, los vendalerendas, no comen. Sringuito de Pedro el Peludilla, que nos quiten lo que nos han dado. Y bueno, hasta este 2017 que llegan con mente y leña. Me gustaría que si ellos quisieran dirigirse al público. Nada, para mí es un placer, un orgullazo al lado de toda esta gente que ya salía cuando yo todavía no salía, que son unos fenómenos. A mí estos premios es un orgullo porque me lo da la gente de mi pueblo, mi carnaval, que es lo que yo más quiero. Y además, al lado de este fenómeno, nosotros hemos cumplido 50 años más, por lo menos. O sea que, si nos quería aguantar, vamos a estar. Y que muchas gracias a Lati y a los que nos han propuesto para este premio. El morillo no va a hablar, ¿vale? Solo me queda por decir una cosa aquí a mi compañero. Le voy a decir una cosa aquí, que es lo único que me queda, ¿eh? Decirle aquí, ¿te quiere casar conmigo? Y yo se los digo. Y yo se los digo. Y yo se los digo. Y un aplauso para Gran Todavía. Y yo se los digo. Bueno, seguimos con Juan Gómez Martín. Juan ha participado en casi todas las modalidades. Me he estudiado el currículum y creo que eso le falta el cuarteto. Ha participado como componente vocal y también a la percusión en muchísimas agrupaciones. Las que, bueno, hemos destacado. Comenzó en 1985 con Los Claceros. En 1987, Lamento Gitanos. En 1993, La Familia Faraona. 94, Todo a 20 duro. Se me ha escapado por aquí Los Chapulines. La recuerdo bien. Después del gusto viene el disgusto, con Paseco. Huillard de Champions, de la Peña Pastacalle. Los Paticortes, tuvo una etapa allí con la Peña. 2004, con Parsa. El castillo de Santa Catalina, con González. Una etapa junto a Chicha también. El reflejo de tu vida. El invasor. Hasta 2015, queda participado en la modalidad de coro con Viracocha. La entrega de Gambia de Oro. La entrega de Gambia de Oro. La entrega de Gambia de Oro. Es el que confiaron en mí. Y, por supuesto, este año Abraham que ha sido el que ha hecho esto posible. Porque yo no lo quería pedir. Y él ha sido el que me lo ha pedido. Y gracias a él por lo tener. Gracias. Bueno, el último de nuestros compañeros en recibir el Gran Vía esta noche. es Carmelo Otero Cruz, conocido por todos nosotros como El Cepillo. Entrañable, carnavalero. El Cepi también ha participado en casi todas las modalidades. Entonces, me parta el coro. Yo lo tenía por aquí. Digo, creo que el coro se le ha escapado. Pero vamos, esto es con darajas, seguro. Vale, veo por aquí desde 1987. Fidel César y sus gladiadores. Año 90. Dios mío, qué carajazo. 92. De Lola y lo. Pasa con Parsa en 1994. Toda una vida. 96. Siempre del sábado noche. De 98 escena Cuarteto. Cuidado con el celo. 2001. Comparsa. Enamorando. 2002. Otro Cuarteto, el loco de la mancha. 2008. Este lo recuerdo yo bien. Cuarteto para figuras nosotros. 2012. Vuelve a Comparsa. Modalidad de Comparsa. Los Reyes del Callejón. Ahí inicia su etapa con EU. 2013. Caronte. El año pasado se presentaban en San Dulcé como yo. Hasta este año que ha llegado con la comparsa que lleva el nombre de los 50 años que cumplimos. Aniversario. Él quiere, bueno, recargar que ha hecho doblete varios años. Que tiene para todos. Y, bueno, quiere recibir este gran vía de oro de las manos de su compañero fiel. Nuestro compañero Jimeno, por favor. Bueno, entre todos, antes de darle el fin de oro, le queremos cantar un cuplecito muy cortito. Porque tú sabes que el fin de oro, si estás en tu tiempo con el tiempo, amiga, anda, que es la que hemos llevado con el tiempo, madre mía de mierda. Bueno, ahí vamos a empezar, que suena el clan, clan, y ahí va. Clan, 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 y mientras que se secaban, salió esta conversación. Una le dijo a la otra, con un poco de ironía. Me encuentro bastante inquieta y un poco de ironía. Y le contestó a la otra, tan coqueta como siempre, es que voy a ir a una fiesta y yo no sé qué coño ponerme. Aquí estaría el cuarteto, aquí estamos otra vez, y si no te lo está, te lo va a tener que, me ganaré. ¡Qué te lo eres! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, pues yo me gustaría agradecer en primer lugar a todos los directores que me han aguantado, porque para aguantarlo a mí tiene cojones. Y después, pues a mi mujer, que es la que me... ¡Ajá! Es la que más sucia a todos los años, para que salga. ¡Ajá! 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 Bueno, intentaremos de pecan que viene, pagaremos un cuarteto y vamos a salir de feo. y le he dicho al Tepillo que lo va a dirigir Miguel Inque ya parece que tiene fe bueno pues esto es todo por esta noche mañana continuaremos con los Gran Vía pero bueno antes de despedirle un fuerte aplauso para todos ellos que realmente es que se lo merecen ¡Venga!